El Parque Arby tiene preparadas diferentes experiencias para celebrar el Día de la Madre, con espacios que permiten una conexión con la naturaleza. Uno de ellos es un picnic para mamá. Primero es un almuerzo tipo picnic. Este almuerzo consiste en que vamos a hacer un recorrido por el bosque, sobre el sendero Orquídeas, Bromelias y Anturios, y luego vamos a llegar a un picnic, donde va a ser una puesta de picnic muy elegante y vamos a tener un delicioso almuerzo especial. Acá le vamos a regalar a las madres que están este día con nosotros un buquete como regalo para festejar y conmemorar el Día de las Madres. En la noche, el parque también está dispuesto con la celebración Arby Nocturno. Con especial de madres, donde vamos a tener una cena especial conmemorando la fecha para todas estas madres caminantes que le gusta hacer senderismo en la noche. Y si usted todavía está buscando el regalo ideal, le recomendamos el taller de orquídeas. Es donde nuestra viverista profesional va a hacer un curso donde les va a explicar todo lo que se necesita y se requiere para sostener una orquídea aquí en la ciudad de Medellín o de donde nos visiten. Porque las orquídeas son una planta que debe tener unos cuidados especiales y desde el parque Arby les vamos a brindar todos estos conocimientos. Espacios para compartir con las madres en este mes especial, llenos de aventuras en este pulmón verde de la ciudad. Toda la programación y la información para ser parte de estas experiencias está disponible en www.parquearby.org.